Chino Zuleta Ay pobrecita el alma mía se quedó sin esperanza Pobrecita el alma mía se quedó sin esperanza Llorando de noche y día por la joven María Almanza Ay yo Llorando de noche y día por la joven María Almanza Llorando de noche y día y pobrecita el alma mía se quedó sin esperanza Música Esto es Vallenando Puro Eso es Pollo Llorando de noche y día por la joven María Almanza Llorando de noche y día por la joven María Almanza Yo la fui enamorando hasta llegar a su casa Yo la fui enamorando hasta llegar a su casa Y así consiguió Lisandro amores con María Almanza Así consiguió Lisandro amores con María Almanza Amores con María Almanza Así consiguió Lisandro y pobrecita el alma mía se quedó sin esperanza ¡Vamos Pollo Ir! ¡Vamos Pollo Ir! ¡Vamos Pollo Ir! En Villanueva En Villanueva Milson Martínez Y Guajín Orozco A la vuelta A la vuelta Música Yo conocí a María Almanza y de ella me enamoré Música Yo conocí a María Almanza y de ella me enamoré Cuando yo llegué a su casa Cuando yo llegué a su casa Ella me atendió muy bien Música Ella me atendió muy bien Cuando yo llegué a su casa Cuando yo llegué a su casa Ella me atendió muy bien Por eso de María Almanza Yo nunca me olvidaré Música Doctor Amil Caracosta Pa'lante con mi Guajira Música 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 Gracias.